La Rica y Espumante Cervecita La Rica y Espumante La Rica y Espumante Cervecita 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 Gózate, gózate, gózate porque la vida es una Y saludamos de manera muy especial La Rica y Espumante Cervecita 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 Así se baila, así se disfruta por supuesto En la linda tierra de Ingenio Y también saludamos de manera muy especial Por supuesto De manera muy especial A los amigos Que se encuentran por supuesto Visualizando esta bonita tradición Saludamos para Henry Vanes Sinostrosa Saludos para la familia Vanes Huamán Desde la linda tierra de San Jerónimo Claro que sí San Jerónimo Con los Avelinos por supuesto También Un saludito muy especial por supuesto Para toda la linda gente De esta linda tierra de Ingenio Tierra de muchas culturas Costumbres, tradiciones Los negritos azules Los chonguinos Y ya nuestra hermosa tunantizada Claro que sí Y seguimos Tierra de muchas noticias Mitanos 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 pero lo nuestro, después de Rizzo, claro que sí. Esa elegancia. Esa elegancia. Báilate, gózate, al compás de la gran orquesta. Esa es la sensación folclórica, hermanos Blancas. Y por supuesto, saludamos para... El saludito para Aldo Castillo, nos dice saludos para la linda gente de Ingenio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que nos están visualizando a través de las pantallas de filmaciones Matron Santiago. Entonces, de esta manera nosotros estamos llevando a cabo este bonito acontecimiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, chuta! ¡Esa rosa! ¡Esa elegancia! ¡Vamos, señorita cariño, báilate, gózate! ¡Vamos, señorita cariño, báilate, gózate! ¡Vamos, señorita cariño, báilate, gózate! ¡No, señorita cariño, báilate, gózate! ¡Guau, 짜, maravilla, maravilla! ¡Ay! ¡Ay! La música, la familia Ucán y Subaucar. 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 Se vive en la cultura entera. La cultura entera. La cultura entera. Porque la vida es una sola. La cultura entera. 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 Y así lo bailamos y lo gozamos De esta bonita durantana 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 pero que sea, bien entonces ya se viene compartiendo con toda la linda familia bien también por esta leyito ya se viene reportiendo la rica y suculenta torchita para poder compartir también con toda la linda familia el día de hoy primer día de fiesta acompañando por supuesto al mayordomo 2024 señor carlos torres que agradecí toda su linda familia en la linda fiesta de la tuna andada aquí en la linda tierra de Ipena y todas buenas tardes, provecho, provecho todas buenas tardes, provecho, provecho, bendita todas buenas tardes, provecho, aprovecha con la rica y suculenta chuchita en la tierra de la tuna andada por supuesto el día de hoy y a la linda familia esta vez de estar en la rica y suculenta trucha en la rica y suculenta trucha de igual manera agradecemos de manera muy especial a la familia que nos sentía hoy por supuesto se dieron tiempo para poder asistir, para poder compartir en este bonito día buenas tardes, buenas tardes, provecho, provecho y entonces la linda familia ya está compartiendo primer día de fiesta acompañando el mayordomo carlos torres papuico y toda su linda familia por supuesto entonces ya se está desgastando de la rica y suculenta trucha donde se cría por supuesto la trucha y también se disgusta buenas tardes, buenas tardes, provecho tiosito tío, buenas tardes, provecho, provecho con la rica trucha buenas tardes, provecho, provecho buenas tardes, provecho, provecho buenas tardes buenas tardes, provecho, provecho buenas tardes bien entonces la linda familia ya está desgastando del rico y suculento almuerzo ofrecido por supuesto por el mayordomo y su familia claro que si, buenas tardes, aprovecho, aprovecho ¡Gracias! 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 Y así la bailamos Y así la gozamos Miren que está bonito Y es la tradicional De la vida Vemos Al niño Jesús De Inferio 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos amigos... nosotros... retornamos con la transmisión en vivo... en la linda tierra de ingenio... y esta bonita pas collaborations... la entidad... la cantada... de honor... al niño Jesús... C, C, C. ¡Gracias! ¡Eso, paisano! ¡Dale duro! ¡Vale, Capulichi! ¡Avancha, avanza! ¡Que lindo, que lindo! Y ahí están los chutos elegantes y así lo bailamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!